Música Empiezo mi semana, me levanto a la mañana El subconsciente se cura al contacto Leo algo que me apasione Que despierte esas grandes emociones Salgo a caminar, a mirar, planos arquitectónicos Pocos ruidos como autos electrónicos Visita a veteranos olvidados melancólicos Entre narcisistas alcohólicos Encontrás personas, depende a lo que vibres El tiempo pasa, los días se escapan Como pájaros siendo libres Lees libros, cultiva el jardín Estamos vivos en este plano sin fin Algunos materiales, otros espirituales Dada falta de empatía, serían los inusuales Golpeo al ojo que todo lo ve Soy proeza como el escocés Que llevó la gaita al frente de batalla Me dieron la medalla Porque tipos guapos así no encontrás Sueltan pestes como el ebola Somos niños ángeles queriendo volar La paradoja del tercero Alguien te cuida el trasero Eso es certero Como quien no controla su mente Pierde, no todos pueden tener esa disciplina Le subo la autoestima Con las cosas que crearon Contento por lo que inventamos Y por lo que se espera Yo soy el que persevera y nunca falta Consumo tanto rap como la rap nafta Me considero un loco cuerdo como whole dirty bastard Bombante en los narcos A los aviones lo reviento al caco Lo reviento a patadas en el colectivo Como sardinas enlatadas Quiero ser fuerte como holy field Me mantengo keep it real Me conformo con tener una meta única Algunos con trabajar en una meta lógica Otros con ser célebre Como el boludo de yudica El camino es duro y estrecho Pero voy a terminar haciendo plata Tirando manteca al techo Mi dialogo interno Es positivo Mi dialogo interno Es positivo Mi dialogo interno Es positivo Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!